Buenas gente, estamos en otro capitulillo de 64 Este juego ha sido un poquito adictivo, un poquito clicker, un poquito factorías Un poquito de todo, que lo tenéis en Steam Muy baratillo, hecho por una sola persona Un señor polaco Que bueno, yo espero que le vaya muy bien Porque ha hecho un juego bastante chulo Estamos en directo, plataforma morada y roja Vamos a ponerlo en pantalla completa Y estamos escuchando música folk de fondo Música folk Lo voy a bajar un poquito más Porque luego la gente me dice que se escucha más alto En el diferido que en el directo Vale, objetivo de hoy Objetivo de hoy va a ser construir la torre Porque me ha dicho alguien en los comentarios Oye, por favor, saco tal, te lo pido Construye la puta torre de mierda No sé por qué me ha pedido alguien construir la torre nivel 2 de esta Yo no sé qué hace la torre nivel 2 Pero supongo que me lo dice porque supone la persona Que va a hacer que se acabe Que se acaben los rayitos por la pantalla ¿No? ¿Entiendo yo? Debe ser, no sé Vamos a ver lo que cuesta la torre Vale, lo primero La torre cuesta La nivel 2 Ah, la puedo construir ya La puedo construir ya Torre de material de transmisión mejorada Incrementa la velocidad de transmisión Solo puede haber una La puedo construir ya ¿Es exactamente igual? Bueno, se parece mucho La voy a construir La voy a construir cuando esté todo lleno de rayitos Para ver cuál es la diferencia visual ¿Vale? Bueno, otra de las cosas que voy a hacer Es reestructurar lo de la ciencia ¿Vale? Porque ya que lo estuvimos calculando ayer Lo que voy a hacer es poner torres de estas Que rellenan automáticamente la ciencia Para que no me toquen los huevos ¿Vale? Voy a cambiarlo un poco ¿Vale? De momento vamos a entrar Vamos a entrar a generar aquí Mantecado del bueno ¿Vale? ¿Dónde está? Bueno, espérate Quité Quité, 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 quité Quité esto La válvula de inversión ¿Vale? La quité Era aquí, ¿verdad? Aquí había una y aquí había otra Luego bomba auxiliar Y luego de bombeo Pan y pan ¿Vale? Y le damos a tu cuerpo Alegría Macarena Eso es Y Pues nada Enchufamos aquí Enchufamos aquí Y dejamos que esto vaya ya funcionando ¿Vale? Ahí Al turrón que es de almendras Vale A ver Una vez hecho eso Me gustaría poner aquí Otra ración de esto ¿Vale? Para no quedarme sin Para no quedarme sin Porque si construyo un edificio tan caro Y luego resulta que no tengo nada Pues va a ser una decepción ¿Vale? Vale Y si ahora me sobra Entonces sí la pongo ya la antena Bueno, a ver los rayitos Que son un porculo Vamos a ponerla 3, 2, 1 Lo que hace es que Salen disparados más rápido Pero No sé ¿Vosotros veis que es algún tipo de ventaja esto? Lo mismo sí Hay una ventaja clarísima Pero no sé Estoy un poco confuso A ver ¿Qué es lo que me queda por aquí? No sé por qué este cubo está temblando O sea, no sé en qué momento Ah, bueno Porque a este le está metiendo Hostia, vale ¿Le pongo este yo aquí? Vale Esto lleva 3.900 metros Y este lleva 1.143 Vale, esto había empezado Vale, es verdad que yo iba a poner aquí Vale, yo iba a poner aquí algo también Una bábula de inversión ¿Aquí no era? Ah, no, no era aquí No era Espérate, no, perdón Era aquí Aquí como mucho Ahí no me acuerdo lo que iba La bábula de inversión No, sí, la bábula Enfriador pues Esto por aquí Esto por aquí Vale, ¿ya ha terminado esto? Vale, ya ha terminado esto, ¿no? ¿Voy bien? Voy bien, sí, voy bien Vale, vamos a ver ¿Dónde están las máquinas estas Que permiten construir al... Esto, esto, esto Sí, lo subterráneo Vamos a poner Vamos a poner, por ejemplo Aquí Una Aquí A ver Estoy pensando Aquí otra Y aquí otra Vale Y ahora voy a petar Esto Vale Y ahora Vamos a ver Vamos a poner esto alrededor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Le meto aquí Pum Para adentro Y me va a hacer eso Chorro cientos de peces Esto es lo que me dijiste Ayer que lo hiciera Y yo contesté Ya, pero el problema es que esto Si lo hago así Yo no puedo controlarlo Porque lo va a rellenar 16 veces Vale, entonces es un poco putada Porque... Bueno, da un poco de miedo ¿Vale? Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Pero Ey Si sale mal Sale mal ¿Vale? Ya está No sé si tendré suficiente Como para hacer tantos Yo creo que tendría que poner más Creo que tendría que poner más Lo que pasa es que yo creo que no voy a tener para hacer tantos Pero bueno 52.000 Claro, ¿qué es lo que necesito? ¿Más azules o más amarillos? No lo sé A ver Para recargar esto Vale Necesito 12.000 Joder, necesito 12.000 Venga, para afuera Dice que actrizad menos tiempo en pantalla Y déjame ver un poco mejor Las líneas, ¿no? Puede ser, puede ser Hostia, espérate que aquí se ha acabado esto ¿Y esto por qué no enciende? Ah, bueno, no ha arrancado ¿Por qué no he puesto La bomba esta? Vamos a ponerla aunque sea un poco Para que vaya tirando esto Tío, qué lento va, loco Pero si tiene puesto uno de estos, tío No diría mucho más rápido Porque va tan lento ¿Por qué va tan lento esto de aquí? Este negro Si este va súper rápido Pues lo mismo no es este Pero bueno A ver Esto para acá Ahora cada uno de estos Son chorro cientos mil millones de estos Pues venga Vale, ¿veis? Ahora no dan para esto Uf, verás tú Verás tú que se ven los jajas Este lleva 14.000 metros ya 14.000 metros ya No sé a qué distancia Empezarán a salir cubos blancos a tope Necesito un mogollón de cubos negros A ver Esto necesito Podría poner más de estos, ¿no? Sí Sí Claramente sí Vale Ahí que voy a sacar un porrón La pregunta sería ¿Lo relleno o no relleno? ¿Veis? Se ha llenado Me lo relleno dos veces Me acaba de dar ¿Qué me acaba de dar? Azules, ¿no? Si lo relleno Va a gastar cubos azules Pero esto va a terminar antes Así que sí, vale 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 Esto por aquí, esto por aquí Estoy esperando que terminen estos Son 20.000 cada uno Vale, ya va a terminar Ahí lo tenemos Genial Y automáticamente se rellenan estos No sé si voy a poner más aquí Aprovechar ahora O me espero Me voy a esperar a que se haga unas cuantas veces este bucle Porque es tela Vale, está a punto de acabarse No, no está a punto Esto de aquí arriba sí Y lo vuelvo a rellenar automáticamente A ver, en verdad puedo poner unos pocos más Vale Vale, ¿qué pasa aquí? Esto por aquí A ver, al poner la torre a nivel 2 Bueno, lo de refinería catalítica No sé lo que es todavía Consume recursos rotos adyacentes Después de acumular 1024 recursos Y ahora todo un bono adicional La cantidad de bonos aumenta con calidad de duración No entiendo esto de qué va, tío Pero pide un montón de cubos Que es una locura Vamos para acá Con el parche que han puesto No sé por qué Me da la sensación de que se gastó Antes ciertas cosas A ver ¿Qué tal como aquí la cosa? Pues está a punto de acabarse Tardan exactamente lo mismo A ver, tengo para hacer Me pide 54.000 58.000 de esto No da locura Vale, este se ha acabado Este es para cubos azules ¿Lo meto o no lo meto? Sí, venga, a ver Al final me va a salir rentable Así que No es porque ahora tengo 126.000 Así que bien Vale, vale, vale Vale, vale A ver Aquí nada Vengo para acabar también porque me da más salud mental Vale, estos están acabándose Vale, tengo 170 y pico Que locurón ¿Cómo va esto? Vale, ahora puedo poner otro Yo pondría otro de estos ¿Cuánto me está cobrando esto ahora? Todavía puedo poner más Todavía puedo poner bastantes más Puedo poner otro más aquí O sea, es que no sé si ponerlo A ver Me pide Me pide cubos A ver No veo Sería aquí De 58.000 Dale ¿Vale? Y que vaya sacando más cubos negros Que me voy a hacer falta Vale Esto lleva 14.423 metros Este aquí 9.500 Puedo ya poner otro de estos de nivel 2 ¿Verdad? El enfriador de canal altivo Este es lo que hacía que fuera súper rápido ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a poner otro enfriador de canal altivo Pide 154 cubos blancos Que ahora no estoy sacando cubos blancos ¿Eh? Pues sí estoy sacando cubos blancos Ah, sí Lo que pasa es que necesito Más recipientes O sea, pero pide 243.000 Qué loco, ¿no? Bueno El enfriador este Sí que lo tengo que sacar ya Voy a poner aquí Para que este vaya A toda hostia Pero ¿por qué va tan lento, tío? Voy a petar esto mucho más rápido Ah, porque no está puesto esto, coño No, tío Aún así le tarda mucho en petar, ¿eh? Y eso es que esto garantiza Que haya una verde ahí Ahí Vale A ver Esto ya se ha acabado Esto se ha acabado Ahora esto va a ir buff, ¿eh? Muchísimo más rápido, ¿eh? Pero ves, necesito por empezar Necesito otro más de piscinas O sea, es que esto Puedo poner otro por 63.000 negros ¿Vale? Podría hacerlo Sería aquí Está al nivel de este, ¿verdad? O sea, que aquí hay uno, ¿verdad? Sí Sería aquí Y piscina, piscina, piscina ¿Están las piscinas? Voy a las piscinas Aquí Voy a poner tres Voy a poner esto Voy a poner esto Creo que lo que más me va a hacer falta Es poner más de estas Necesito más Más de estos negros, tío A ver Tengo de sobra a poner, ¿verdad? Sí Tengo de poner a tope, además Buf, lo que voy a sacar de aquí, chaval Son 8 por 2 16 160.000 negros 160.000 320.000 de negro Cada vez que se completen todos Madre mía, tú Más o menos a ojo, ¿eh? Tengo la puzarra aquí de ayer O sea, que podría sacarla Por si nos ponemos caliente La sacamos Vale, los cubos blancos Aunque los gasto Esto está bien Vale, este se acaba de vaciar También podría poner Podría poner un llenador de esto ¿No? Un silo subterráneo Al lado de otro silo Entonces el segundo silo Le mandaría una señal A que por el primer silo Se llenara, ¿no? 16 veces Silos en cadena Vale, este lleva 9.800 metros Y este lleva 14.700 Vale, nada por aquí Ahí va Mira la cantidad Guau, guau Loquísimo Bien A ver Ya puedo poner, por ejemplo Más burbujitas de estas De 20.000 Mira, estaría entero Piscinitas Pide unas poquitas más todavía Venga, ya lo lleno entero Esto va Esto es un farmeo muy loco Esto es un farmeo muy loco ¿Puedo poner el sonido al mínimo posible? Al mínimo No se escucha, ¿verdad? Apenas se escucha Así Se escucha ligeramente de fondo A ver, hay algo nuevo por aquí Esto para acá Lo que me he dado cuenta Es que aquí nos da Cubos verdes Y los cubos verdes No tengo forma De sacarlos yo ya Porque ya no me están dando Cubos verdes Además, es muy raro Porque dejaron de dar O sea, los cubos rojos ¿Ves? Se transformaron en cubos verdes Y después se volvieron a transformar Otro vez en cubos rojos Como que el cubo rojo Se convierte en el cubo intermedio De todo Y del cubo rojo Tengo que sacar todo lo demás Es raro Vale Espérate Porque yo todavía Esto no lo termino Tengo que construir aquí O sea, tengo que seguir Construyendo para aquí Ahora con la cantidad De ciencia que tengo Que ya eso es Non-stop A ver A ver Uno más Sí, uno más Esto para acá Vale Ahora puedo construir Más cliques aquí Y más historias ¿No? Por ejemplo Puedo construir El segundo canal de excavación Tengo 500.000 Me pide 300.000 ¡Buf! Ya me voy a sobrar ello ¿Eh? Pasa que volveríamos Otra vez a empezar de cero Maldita sea Pero no pasa nada No pasa nada Voy a Quitar esta bomba Y empezaremos otra vez de cero Buena mitad ¿Y qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver Voy a desmontar Esto Esto es fuera No Joder Que pesado Sería guay Poder desmontar Los cubos Entonces Esta bomba La tengo que desmontar Yo mismo tengo que esperar Que acabe esto O algo así ¿O qué? O mira Voy a hacer una cosa Como tengo que desmontar Esto de aquí La bomba va aquí ¿Vale? Tengo que coger Una bomba Normal Y ponerla aquí Entonces voy a picar ahí Y ya está Y ahora tengo que desmontar Esta bomba de aquí Y Poner un enfriador Aquí ¿Vale? ¿Lo he puesto? Vale Y ahora Lo cambio por esto ¡Bum! Vámonos Para adentro Mira, 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 mira Pim, pam, pim, pam ¡Bruh! El problema es que esta bomba El siguiente pide ya 500.000 ¡Uf! ¡Qué loco! Aquí de momento Hay una que se ha cagado Ahí está Esto para acá Esto para acá Lo hago por aquí Vale Pregunto, ¿eh? Buenas, Siddhartha ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No llega a tener pesadillas Con este juego Cubito y Cimitai A ver Lo que hago Cuando me agobio Vengo para acá Espérate que falta un cubito por aquí Cuando me agobio Vengo para acá Y miro esto Que es más sencillo La zona de ciencia Lo he puesto más ordenadito Para que quede un poquito mejor Pero con este farm de ciencia Es exageradísimo Ahora mismo A ver Que estoy pensando Esta bomba Yo creo que la voy a hacer desaparecer Y voy a acercar esto para acá Y voy a poner al mismo nivel Uno, dos, tres Y esta bomba afuera Hostia, mira Puedo hacer otro recipiente De contención Voy a hacerlo, ¿eh? No desaprovechamos la oportunidad No desaprovechamos la oportunidad Para que sigan creciendo Los cubos blancos No por otra cosa Porque a veces decíamos Que teníamos 16 cada uno No, no 32 64 64 Y otro 64 ¿Cuánto es? 64 por 3 Uf, no lo sé 12 180 Y 196 64 por 64 por 396 Si se harta dice Se me va la cabeza con este juego Menudo mareo A ver, entiendo que es mareo al principio O sea, es mareo al principio Cuando no entiende Yo pulso alt Y se vuelve así blanco, ¿vale? Si yo no pulso alt Se ve así todo el rato Pero sí que es verdad Que estoy de acuerdo con vosotros Que, bueno Que tiene un poquito de Demasiadas rayitas De hecho En los comentarios de YouTube Me dijeron que Oye, por favor Construye Construye La siguiente nivel de antena Para que las rayitas A ver si desaparecen Pero no Hacen estas cosas Todavía más irritantes Y no sirve absolutamente para nada Simplemente Están menos tiempo en pantalla Porque con el primer nivel Son cubos Que lo tapa todo Para mí ahí Se le ha ido un poco la mano Para mí eso debería ser Una opción a desactivar Y ya está Y la antena debería hacer Cualquier otra cosa Vamos a ver Yo iba a poner Iba a poner Iba a poner ¿Qué va a poner? Clickers 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 A ver Ahí tengo uno de estos Por tanto Un clicker aquí No tiene sentido Tendría que ser Aquí un clicker Y aquí un clicker Para que le meta Estos tres Vale Y luego Un desestabilizador Aquí Y otro Y otro Me meto uno aquí Ya quiere nadie Metiendo aquí Me meto aquí Vale Establezador industrial Vasca 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 Vale Esto para acá Esto para acá Estoy rellenando con cubitos Porque es que esto Hay que ir clicando Para meterle cubitos Como un clicker Tíos Es como un clicker Mira Esto para adentro Aquí investigo Para sacar otro A cambio de unos cubos Saco otro Y en la zona de construcción En la zona de aquí De máquinas Pues voy clicando Los cubos que van saliendo Y los voy ganando Es una absoluta locura Que por cierto Se me están acabando Los cubos rojos Curiosamente O sea Estoy investigando Tengo tantas máquinas De investigación de cubos Que al final Los cubos rojos Se me están hasta agotando Ahora voy a poner Clicker super poderosísimo De estos De la muerte Y de 238 cubos blancos No sé si voy a llegar A 238 cubos blancos No sé qué decirte Vale Aquí hay otro Que se ha levantado Lo mismo aquí Debería dejar descansar uno Y poner solamente el otro Porque estoy gastando Tantísimos cubos rojos Que no soy capaz de Cada uno gasta 8000 Cada vez que los recargo 8000 cubos rojos Por lo tanto 8 por 8 116 160.000 No, 160.000 no 8 por 8 8 por 8 ¿Cuánto es? 8 por 8 8 por 8 No sé cuánto es 7 por 8 40 y no 52 7 por 8 Es 52 La tabla del 8 Gente, la tabla del 8 Venga, rápido Ayuda 8 por 8 Voy a sacarlo yo Con la calculadora A mí sí que se me está Taino la cabeza También te digo que es viernes La gente está tirándose Pero no sé cuánto es 8 por 8 Joder 64 Dios 64 O sea, esos 64 Cubos 64.000 Cubos rojos Cada vez que Se rellena entero Claro, es que mucha tela Es que mucha tela Voy a esperar a que se No sé ¿Cuánto le queda? Le queda una vez más Casti dice Los estabilizadores Eran más rentables En las esquinas Internas Como en las dos Perforadoras de arriba Este Hostia, es verdad Bueno, tiene razón Tiene razón Pero es verdad No lo he puesto Tiene razón De hecho lo iba a poner Que esto no tendría que estar ahí Ahí tendría que haber un estabilizador Tiene razón No lo he puesto A ver Es aquí O sea, aquí no es O sea, aquí Vale Y aquí otro Vale Ahí Estabilizador industrial Industrial Espérate, esto otra vez Esto por aquí Esto por aquí Voy a esperar a que se acabe De investigar toda la ciencia 950.000 de cubos negros Pero voy a ir por partes Porque ahora cada vez que relleno uno Tengo que tener claro Que tengo suficiente Voy a esperar a que se gaste todo ¿Vale? Este le queda una vez más Y este le queda una vez más También creo Y este Y este Estos dos están a tope Podría recargar una vez más No sé Bueno Uno más de este lo podría hacer Uno más de este lo podría hacer Porque tengo 200 y pico mil Va a gastar 60 y pico mil cada vez Podría hacerlo Vale Recarga Recarga Alguno más Aquí A ver si mando alguna máquina nueva Creo que no Tengo para poner Resonador de entropía Ahora sí Sí Ahora le tengo para poner Resonador de entropía Vale ¿Dónde la pongo? Aquí abarca 4 Lo cual está bien 4 Mola Pero molaría más aquí Cabarca 3 En vez de poner Tanto clicker aquí Bueno puse una aquí Eso sería poner una aquí ¿Verdad? O incluso aquí Ponerlo aquí ¿Lo he puesto? ¿Lo he puesto? Ahora Dale Vale A ver ¿Cómo va esto? Vale Este ya se ha acabado Lo dejo ahí Estos dos se han acabado también Falta más que se ha acabado que este Tengo suficientes cubos negros Como para darle A ver Cubos amarillos van a hacer falta Así que este da al revés Cubos azules Puedo aguantar un poquillo Creo Vale 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 y aquí Lo que tendría que poner son Estabilizadores industriales Regreso de la muerte A ver cuánto pide 70.000 cubos rojos Justamente lo que Ahora mismo tengo problemillas Pero bueno Pero podemos intentarlo Por ejemplo Aquí en esta esquina Sería de puta madre Porque tengo un destabilizador Entrópico ahí Es que no veo nada No veo nada Vale vamos a ver El amarillo tiene que seguir El azul Lo mismo me puede aguantar un poco Lo mismo me puede aguantar un poco Cada uno son cuatro Cuatro por ocho Treinta y dos Cuatro por ocho Treinta y dos Treinta y dos mil Rojos Cada vez que hace esto Lo hace dos veces Por tanto Uno sí que lo voy a poner Pero cubos rojos Lo mismo me espero un poco Vale esto ya ha parado Dale otra vez Vale Este tiene que poner Aquí tengo que poner Otro destabilizador De estos verdes Porque me da locura Vale esto se ha acabado Se ha acabado Cubos verdes Tengo cuatrocientos catorce mil Yo no quiero decir nada Pero uff Esto va por cinco mil y pico Este va por mil setecientos Quince mil ochocientos Yo voy a decir Diez mil ochocientos Tío quince mil ochocientos Pero y no sale Cubos blancos A la muerte ¿Qué está pasando? No sé si hacer desaparecer esto Porque la verdad es que Me está dando pereza Estas dos máquinas Las voy a dejar yo creo Y esa también Las tengo aquí Para guardar espacio A ver Piscina azul Sí Piscina azul no Uff No me quedan cubos rojos ¿En qué se están gastando Los cubos rojos? No me queda claro A ver ¿Puedo guardar más cubos blancos? No Porque necesito tres ¿Qué necesito? ¿Por qué no puedo? ¿316.000 negros? Ah No, no, no ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja poner esto? Dice 316.000 negros Tengo casi un millón 9.800 amarillos Tengo Ah, coño Que de amarillo Me falta un chispín Me faltan 100 Vale Ahora, por ejemplo Ya me deja Amarillo ya me deja Voy a poner otro más Ahí está Es que esto es importante ¿Vale? Esto es importante Porque Sin eso Estamos un poquito Jodidos Estoy Hasta lo huevo de esto A ver Puedo poner otro silo subterráneo Para que vaya recargando Otra parte Pero cuál Por ejemplo Que recargue este Que me da un coñazo De que te cagas No tengo amarillas Si pusiera esto aquí Esto ya está aquí Esto ya está aquí Me faltaría un clicker Pero claro Esto lo puedo quitar No, claro Esto lo puedo poner Un clicker aquí No hace falta Esto no hace falta aquí Esto lo puedo poner Un clicker Lo digo porque Puedo poner otro de esto Aquí A ver Esto otra vez Para adentro Los azules Me dan un poco de miedo Vale Ya tengo para Darle un par de caña El rojo Lo que todavía me sobra Voy a meterle A ese Hay que recargue Y este Son 64.000 cada vez 120.000 Tengo 200.000 Venga Me parece bien Vámosle Esto para adentro 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 A ver ¿La refinería esta ya la puedo hacer? Sí Ya la puedo hacer El único problema son los cubos blancos Que voy un poco al límite Consume recursos rotos adyacentes No entiendo lo que significa recursos rotos adyacentes Es decir ¿Qué es lo que consume? Tío Si lo pongo aquí por ejemplo consume esto A ver Es que no lo sé Voy a ponerlo ahí Se recarga con 1024 rojos y 16 amarillos Vale Tengo que esperar que haya ¿Ahora? Ahora Consume recursos Después de acumular 1024 recursos Libera todo el bono adicional La cantidad de bonos aumenta Con cada liberación consecutiva Liberando hasta un 100% Si no se consume recursos El efecto se reinicia ¿Ok? Hay que ponerlo en un sitio Donde se rompan recursos muy rápido ¿No? Pues lo suyo sería ponerlo por ejemplo Aquí en el centro Lo sustituyes por esto O lo sustituyes por O lo pongo O lo sustituyes por esto Y eso va a ir a toda Hostia ¿No? ¿Está haciendo algo esto? No sé Estoy un poco Estoy un poco Viendo a ver cómo funciona eso No No estoy viendo yo esto A ver Lo voy a poner donde he dicho antes Lo voy a poner donde he dicho antes Rompe eso Rompe eso Y rompelo ahí Ahí está Lo tengo que poner a cargar ¿Lo tengo que poner a cargar algo o qué? No sé ¿Está haciendo algo? Al juego este le falta un poquito de explicación más Tío Está rompiendo algo eso Consume recursos rotos adyacentes Por tanto si le he puesto al lado de eso Estará rompiendo recursos Después de acumular 1024 Libera todo con un bono adicional O sea Consume 1024 Y te suelta más ¿Cuánto más? No lo dice La cantidad del bono Aumenta con cada liberación consecutiva Llegando hasta el 100% Es decir Puede llegar a soltar el doble 2048 Si no se consumen recursos en 16 segundos El efecto se reinicia O sea Tienes 16 segundos para Que se explote un cubo a su alrededor No puede estar 16 segundos sin que suceda algo Se está poniendo incandescente Vale Ahí veo que se está poniendo incandescente Se está poniendo incandescente Se está poniendo incandescente Y No sé cuánto va a tardar en petar Pero Se pone amarillo Cuánto va a tardar O sea Eso se puede hacer el bono No entiendo Está en rojo Pero es porque No para de explotar cubos Y es que me está dando un bono que te caga Es que no lo sé Está haciendo que todos los cubos den el doble Puede ser eso Dice Juan Va cambiando el color para indicar que se carga Ah vale O sea que no es que esté dando un bono Es que simplemente está más cargado Y está dando más En la refinería catalítica Está ahora mismo dando un bono más grande Y ya está Vale ok A ver Esto para adentro Y esto para adentro Vamos por una piscina más No tengo suficiente rojo Como para tirar esto Pero Espera un poquito Tengo para la primera tanda No para siguientes A ver Esto para acá Esto para acá No entiendo que está dando el doble Pero no lo sé Un poco complicado Voy a ir mirando A ver ¿Puedo poner otra refinería catalítica? Pide 200 millones de cosas Vale A ver Lo del cielo subterráneo Mira Puedo poner Puedo quitar Puedo desmontar esto de aquí Pues no me hace falta Puedo desmontar este clicker de aquí Puedo poner este Aquí Puedo montar esto aquí Y puedo montar un clicker aquí Entonces yo le pongo esto ahí Pum Y esto va a tope Vale Y me olvido un poquito Solo un poquito Vale Me está escribiendo El chat este De la historia Dice Todavía no recuerdo los nombres ¿Esto qué es? ¿Qué dice aquí? Parece que no No puedo recordar mi propio nombre Tal vez es un caso de la colectiva Todavía no recuerdo los nombres Yo tampoco Y hay más Sí ¿Cómo era mi aspecto? ¿Cuándo nos conocimos? ¿Cómo es mi casa? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Nos conocemos? Parece que ambos Estamos atrapados En la misma situación Y ni siquiera puedo decir Si siempre ha sido así O si Algo sucedió En algún momento ¿Es este algún tipo De sueño extraño? ¿Y quién está soñando? ¿Hay alguna máquina cerca? Quizás un cubo surgió De algún lugar Me lo da rayada Creo que voy a tener que poner Creo que voy a tener que poner Otro de estos De los amarillos Porque Uf Me parece a mí Que no nos da No nos da basto Lo que pasa es que pide Tantísimo 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 de negro Ya esto Que es un locurón Claro Tengo que picar Tengo que picar Más Vamos a echarle ya Todo esto Que ya tengo bastante Tengo que picar Bastante más Hecha todo esto Bastante más rojo Para que me dé Para transformarlo en azul Para que me dé Para transformarlo en amarillo Dice Eli Suena que es una I O algo así Sí puede ser A ver Dice aquí abajo Un cubo surgió divertido Bueno Pensemos en algunos nombres Para nosotros Tú suenas como Bing ¿Por qué no? No tengo nada en contra de Bing Hola Bing Te gustaría No tengo nada en contra de Bing Hola Bing Te gustaría Algunos frijoles Bing Sí Se escucha bien Tú serás Charps ¿Tienes arpas afiladas? Charps Eso no tiene sentido Me agrada Charps Me da gusto conocerte Bing Lo mismo digo Charps Pues ok Se ha quitado el bono Me cago en la puta Por estar Por estar Mirando a Charps Y a Bing A ver En verdad no necesito Tantas máquinas alrededor Porque con los que tengo Verde aquí Creo que me sobra De hecho Necesitaría Uno de los verdes Estabilizador del infierno Pero cuesta 400.000 Es que me quedo seco Es que me quedo seco ¿Esto le quedo una vez más? Sí Estabilizador del infierno Aquí 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 Y me quedo más seco Que una moja más Eso ahí Esto no hace falta Rellenarlo Claro Claro Y aquí necesito otro Destabilizador del infierno Pero me pide 600 y pico Mil Joder A ver Esto lo voy a echar Porque no necesito Esto lo he echado Porque no necesito Ahí van saliendo más Vale Van saliendo más azules No sé si darle otra vez Porque voy a quedar sin De esto negro Que ya No tengo ni pal rojo Esto va a salir tal dos veces Lleva ya una Va a saltar la segunda Necesito Necesito Claro Es que estos son Al ser cubos verdes Estos van a tardar la hostia Estoy pensando Estoy pensando Podríamos quitar Bueno Podríamos quitar Los destabilizadores Estos Industriales Que cuestan caro Ahora tengo muchos Destabilizadores alrededor Que no necesito Porque los que necesito Son los verdes Por ejemplo Mira Este de aquí No lo necesito Este de aquí En medio Tampoco Este de aquí En medio 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 Tampoco Y este de aquí Tampoco Y espérate que esto ha parado Otra vez Y esto ha parado Y ya se ha ido Otra vez El bonus Este de aquí En medio Tampoco Y este de aquí En medio Tampoco Lo tenía ahí Para reservar sitio Pero ya me está tocando Los huevos Cuando me está tocando Los huevos Lo quito Este de aquí En medio Tampoco Necesito Y ya está Este de aquí Lo estoy reservando Y estos dos de aquí Tampoco necesito Realmente Porque lo que necesito Es transformar este En uno verde Así también Me quito Mierdas Que estoy rellenando Que no necesito De hecho Aquí en medio Lo que podría poner Es un rellenador Automático En vez de los catalizadores Pero el problema Es que los rellenadores Automáticos Son tremendamente caros A ver Esto por aquí Puedo poner Por ejemplo No Esto no Necesito 309 cubos Blancos Joder Para esto 400 negros Me está mirando Bitcoin Pues te imaginas Que el juego Es toda una estafa Para que mires Bitcoin Es guapísimo No sé si volver A bajar esto A ver cuánto llevo Bueno al final Tengo que transformar Los rojos En cubos Tengo que transformar Los rojos En cubos Negros Si no No funciona esto Así que Hagámoslo Y evidentemente En cubos azules Eventualmente Esto ya está Este lo tengo que transformar Ya Esto lo tengo que transformar Ya Porque esto Tiene cubos Verdes Y uff Mira ya me deja Otro más A ver Eso O uno de estos Me deja uno de estos 720 Estamos locos Puedo tener Otro contenedor De estos De 400.000 negros Esto Me da locura Y así Ya tengo 32 Hormigón Santo consigue Algo de espuma Celestial ¿Cómo? Celestial Fuam ¿Qué es eso? No sé No sé ¿Qué es eso? 32 por 8 Puedo seguir ahora mismo 256 Bueno ¿Qué es espuma celestial? No tengo ni idea De que es ese logro Que me ha dado Silo industrial Silo subterráneo Mejorado Ah Es un nuevo cubo Es un nuevo cubo Gente Pero ¿Cuánto ha alcanzado Esto ya? 17.000 17.000 Uff Locurón Falta uno aquí Falta uno aquí Falta uno aquí A ver No sé si voy a meter Otro más de estos Aunque creo que no me va a dar Se lo va a dar Vale Esto recárgalo Porque están explotando Como Mira, mira, mira Están como explotando Viniendo en todas direcciones ¿Qué está pasando? Ah, que están empezando a salir Blanco a saco Mira, mira, mira Y los blancos te dan De todos los colores Claro Ah Vale Y los blancos te dan De todos Ok Dios Son como palomitas Mira, mira, mira Pon, pon, pon Dios Aparentemente locura 500 cubos tengo ¿Esto qué es? Precalentador catalítico Incrementa la velocidad De cualquier máquina De conversión de recursos Si se coloca junto a una Cada convertidor incrementa El impulso de velocidad Del precalentador Hace un 300% Si ocho máquinas Son afectadas Y te pide De hecho 200.000 millones de cubos Cuando está cubo blanco Pide 32.000 Reactor de descomposición general Joder ¿Están siendo cubo blanco Por todos lados? Sí, 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 sí A partir del nivel A partir de 17.000 metros Ya empieza Esto a ser cachondeo Mira, mira, mira Pum, 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 pum Hay un cubo blanco Que peta cada vez, tío Mejora de manera drástica El rendimiento De descomposición de cromaliz Solo puede haber uno El rendimiento De la descomposición Del cromaliz Pero necesito Un millón de cubos blancos Pero vale No sé cómo hacer No sé cómo quedarme Con los cubos blancos, eh O sea Los cubos blancos No sé exactamente Cómo hacer Para quedármelo con ellos Mira, mira, mira Dios, tío, tío Qué guapo Mira lo que está pasando, tío ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea Como que explotan Uf Voy a tirar cubos amarillos Tengo Tengo ya rojos de sobra Para hacer esto Pero cómo estoy sacando Tantísimos cubos rojos Mira, mira, mira La locura Tío, tío, tío Mira, mira los cubos rojos 800.000 cubos rojos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va No, no, no es el bono No es el bono No la refinería catalítica Que también Pero que no, no es eso Es que yo creo Que estoy petando Estoy petando Mira, ves que salen aquí Un cubo Espuma celestial Ves que tengo el ratón Puesto encima De vez en cuando Hay un cubo nuevo Lo pongo aquí Para que lo veáis Espuma celestial Pero son los propios Cubos blancos Explotando Y yendo aquí Mira, mira, mira Dios Es que ya me salen Muchísimos cubos blancos Y rebosan Es que están rebosando Están rebosando Tío, qué loco, tío Vamos a aprovechar, ¿no? Vamos a surfear esto Que nos está pasando Un millón y pico De cubos rojos Madre mía Lo mismo tengo que pasar Con unos poquitos de cubos Ya tira de aquí Porque evidentemente Yo no sé esto Es lo que va a durar, ¿eh? Pero se les ha ido las manos 17.300 metros Mira la cantidad De cubos blancos Que salen ya Es por la espuma, tío A ver, espératelo Me ha salido algo nuevo Y no lo he visto Nuevo Esto del siglo industrial Ah, ahora sí que Se están acumulando Los cubos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de repente Los cubos se están acumulando? No he entendido Por qué ahora los cubos Sí que se acumulan Mira, mira Espuma celestial ¿Qué está pasando? Dice que los cubos blancos Están destruyendo a los verdes ¡Hostia, verdad! ¡Eh! ¡Me he quedado sin cubos verdes! ¡No! Los cubos blancos Están destruyendo a los cubos verdes También muchos Hay muchos cubos en descomposición Es como estar en un reactor nuclear Maldita sea ¿Te encuentras bien? Sí estoy bien Pero ahora esto es un desastre Tengo que construir algo para solucionarlo Tal vez debería dar otro vistazo A la roca del norte ¡Hostia, tú! La roca del norte 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 ¿Dónde está la roca del norte? Aquí Ya no suena, ¿no? Es verdad que se escucha como Un mequitador geiger ¿Le doy muchas veces y pasa algo? No pasa nada, ¿no? Es lo que siempre hace Suena extraño Quiero decir Mi nombre, sí Supongo que de momento Te acostumbras bien, ¿verdad? Sí, realmente extraño Las rocas no hacen nada Voy a bajar otra vez Buah, qué locura Espérate, espérate Me voy a bajar otra vez el volumen No quiero volverme loco Pero claro Si no tengo suficiente Para ir tirando ¿Ahora qué? Vale Vale, ahora de repente Ha cambiado el juego Y no tengo cubos verdes ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! Venga Ahora seguimos jugando Pero sin cubos verdes ¿Vale? Los cubos verdes Ahora se descomponen Está poniendo los verdes Sí, 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 sí No, no sé No sé esto a qué viene A ver, habrá salido algo Incrementa la velocidad De cualquier máquina de conversión Espérate que esto se ha acabado Estamos en 17.500 metros Esto incrementa la velocidad De cualquier máquina De conversión De recursos Y se coloca justo En cada convertidor Incrementa el impulso De velocidad De crevenciador Vale, pero esto vale Tan caro que Olvídate Reactor de descomposición general Mejora la manera drástica El rendimiento de conversión El promalí Solo puede haber uno Esto solo puede haber uno Y Muy recomendado Pero necesito Un millón de cubos blancos Un millón de cubos azules Y medio millón de cubos amarillos Por tanto También nos olvidamos Hasta luego Siddhartha Que vaya bien, tío Madre mía A ver Voy a ver aquí arriba A ver si ha salido algo nuevo Esto es simplemente Para rellenar De manera automática Y no sigue Para nada más Torre de transmisión MK3 Torre de material de transmisión Mejorada Comprime los recursos En paquetes Solo puede haber uno Vale, pero meto Dos millones Dos millones Y cosas así Irreador celeste Irradia espuma celestial Con un cromalit Transformando espuma En cromalit Transforma la espuma En cromalit Vale Este sí que lo puedo ver Esto es lo que necesitaré Transformando la espuma En cromalit Vale Esto es como ciencia, ¿no? Esto es como ciencia Ahora sí que me han dejado Con el culo doblado Madre mía, tú Mira los cubos Que están saliendo aquí Vale, pero estoy perdiendo Estoy perdiendo cubos Pero vamos a un ritmazo Que Yo no sé si ahora recargar esto Porque ahora estoy ganando cubos Sin yo hacer nada Estoy ganando cubos azules Y estoy ganando cubos Sin yo hacer nada ¿Para qué voy a recargar nada? Bueno, porque necesito medio millón Porque necesito medio millón No sé que los blancos Están petando, ¿no? La espuma celestial Se está petando, ¿no? Claro, pero Es que te quiten la espuma Que claro Que cabrones, tío Vale Tengo a un millón de De cubos Negros Cuando llegue a 65.000 De espuma celestial Pues podré tirar ya Aquí no salen Ni cubos verdes Vale Ahora necesito 154 cubos verdes Para un destabilizado Esquema de infierno Y no soy capaz Ni de reunir 154 Cuando se llamaba La idea de poner más mineros Yo qué sé Lo mismo, ¿no? Pero Está bastante loco esto Mira, por ejemplo Voy a poner Voy a poner esto aquí Por ejemplo Para que vaya más rápido Para adentro Para adentro Para adentro ¿Puedo poner otro más? ¿Puedo poner otro más? Sí, puedo poner otro más Voy a ponerlo Aquí Pues aquí Lleva esto Bastante rápido Ponlo Ponlo ahí Vale Uno y dos También para adentro 55.000 A ver qué pasa Cuando ponga esto Tengo que poner Irradiador celeste Irradia espuma celestial Con un cromalit Transformando la espuma En cromalit O sea que empezaré Pasaré a tener Miles de cromalit Entiendo yo No sé Lo que pasa es que No sé ahora Cómo conseguir Volver a tener Cubos verdes No tengo Nada No tengo Nada que me Ayude a tener Cubos verdes Se ha vuelto Súper loco El juego aquí Vale Me queda Nada Estoy a mil Ya estoy Ya estoy casi Lo que pasa es que Necesito 128 Cubos verdes Claro es un problema ¿Cómo hago para tener Tantos cubos verdes? 128 No puedo Ahora el problema Ahora el problema Es que no tengo Suficientes cubos verdes Como para poner esto ¿Cómo retengo Cubos verdes? No puedo Dice Intel que ayuda Falta una máquina Que no has leído Ah Se ha leído 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 La torre de la millón Alrededor Se ha leído Se ha leído coño, arriba o es una primera máquina, gracias por la ayuda porque no me iba nunca a ir para arriba del todo sitio de investigación de roca hueca hace que la espuma celestial se aniquile con 512 esquemas de infierno en lugar de 64, norte ¿vale? ¡hostias! vale, o para arriba, o para arriba ¿qué es esto ahora? hace que la gema celestial ¿esto qué es ahora? 1,9 millones de huevos rojos ¿recuerdas que te hablé de la extraña roca del norte? en realidad no bueno, hay esta roca y no me malinterpretes me doy cuenta de que todo aquí es raro pero esta roca se siente mucho más extraña que cualquier otra cosa dice Casti creo que ya sé por qué el nombre es 64 en verdad es por el número de cubos, ¿no? que tiene un cubo grande, tiene 64 cubos pequeños no puedo entenderlo pero ahora que decidí hurgar un poco cambió algo la regla del propio universo es peligroso, no, son cambios sutil, me pregunto ¿qué más puedo hacer? pero ¿qué he hecho? ah, vale ahora las gemas verdes están acumulando otra vez hostia, no voy para abajo otra vez ahora por lo menos se acumulan más gemas llegan hasta 512 y luego petan ya está 512 y luego petan ¿vale? ¿vale? llega hasta 512 y luego petan ¿ok? espérate que algo está pasando aquí vale, entonces ahora que he petado eso ahora ya puedo poner esto de radiador coño, no me deja ah, deja de ponerlo vale, ¿esto qué es? ¿para investigar o para qué cojones es esto? voy a ponerlo aquí metes un cromalip y 8000 cubos blancos ¿vale? ¿y qué pasa cuando metes 8000 cubos blancos? espérate, voy a tener 8000 transforma la espuma en cromalip ¿vale? lo he metido es ciencia sí, es ciencia ¿vale? redactor celestial oh, este es nuevo soporta la fusión controlable de cromalip y espuma celestial para producir beta pilen o sea, el rojo no puede funcionar cerca de otros reactores celestiales ok ok ¿tengo alguno nuevo? si lo industrial si lo industrial hace lo mismo que el otro sí pero lo hace más veces o sea, básicamente ¡eh, eh! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿viste un enorme cubo delante de ti ahora? ¿qué ha pasado? ¿ha petado el cubo del norte? ¡hostia! está cómoda ¿está dándome cosas? le estoy dando click pero esto sí es algo ¡eh! he conseguido algo puedes fregar los platos consigo una piedra hueca ¡coño! piedra hueca ¿qué cojones es esto? Dios está pasando cosas muy raras este juego piedra hueca ¿vale? y tú no pares ¡coño! tú tira tú tira vale, espérate un momentito que el chat no sé qué estamos haciendo una nevera cuenta no importa bueno esa fue la roca más dura de mi vida pero creo que ahora mismo sé cómo quebrarla más rápido ¿tienes una piedra nueva? sí, la más extraña hasta ahora piedra hueca ¿ok? vale, ya me ha dado me ha dado aquí cromalids vale, la espuma la cambio por cromalids ¿ok? cada vez que consigo 8000 de espuma celestial lo cambio por nuestros recintos cromalids y los cromalids al descomponerse me dan cubos de otros colores básicamente esa es la esa es la historia ¿ve? ahora lo relleno otra vez y cuando me lo devuelva pues me devolverá me devolverá más mandanga entiendo yo que esa es la esa es la historia y lo del silo industrial pues en vez de hacerlo 32 veces lo hace 64 veces está bien pero es al final un upgrade de calidad de vida vale, punto de referencia teletransporta al siguiente punto de referencia de a ti ¿cómo? aniquilador genera vacío cuando las gemas del infierno se aniquilan con espuma celestial requiere una piedra hueca para operar hostia teletransporta el siguiente punto de referencia de a ti no entiendo esto ha salido un aniquilador un punto de referencia el reactor de descomposición no porque no tengo vale esto mételo esto mételo no sé si hay algo más punto de referencia aniquilador el precalentador catalítico este que ni de coña voy a llegar bueno, puedo llegar sí, la verdad que sí refinería catalítica lo de refinería catalítica no me vale, aquí hay cosas que no están funcionando refinería catalítica entiendo yo que tendría que poner otro aquí para que esto fuera como más a tope de power ¿no? ¡eh! ha salido otro cubo delante mía vale eso significa ¿qué significa eso? vale ¿significa que ha salido otro cubo arriba? ¿significa que ha salido otro cubo arriba? voy para arriba voy para arriba voy para arriba ¿por qué la habrán puesto tan lejos, tío? ah, pues no el cubo ese que había salido no sé no sé bajo se supone que ha salido un cubo en alguna parte vale esto ya estaría lo ponemos otra vez a ver algo nuevo silo industrial tal torre de transmisión el reactor el reactor lo podría poner en verdad bueno necesito 131.000 de esto de las espumas celestial su puta madre pero bueno como todo vale nada por aquí no va bóveda infernal aísla las 1024 gemas del infierno del entorno aísla las 1024 gemas del infierno del entorno ok pero necesito 4 4 de estos piedras huecas voy a volver arriba a ver si no ha salido no ha salido ¿verdad? no pues no sé no sé aquí cuesta que esto se pete vale aquí aquí falta claro que aquí lo que falta es un mira ha salido otro otro cubo voy a volver a mirar porque la otra vez espérate está aquí empieza por arriba por arriba ahí ahora sí esto lo tengo que petar 4 veces ¿no? esto es un el otro no estará por aquí no bueno ehm bueno ok dice salió un cubo pero está detrás de la roca gigante no sé muy bien ah sí sale un cubo estoy clicando no lo veo estoy clicando por aquí no ah míralo joder vale gracias porque no lo había visto ya tengo 3 vale que es lo siguiente que debería hacer esto puedo sacar más cromaliz esto por aquí esto por aquí esto por aquí ahora la mecánica del juego ha cambiado y ahora ya lo que piden es coger estos cubos transformarlos en los cromaliz que los cromaliz se descompongan y te dé un poquito de todo ¿no? porque mira como llevo ahora mismo esto esto para acá esto para acá esto porque va tan lento porque le hace falta el descomposición del infierno ese si vale vamos a ponerlo aquí a ver eso es y ahora otro cubo vale porque ahora puedo quitar esto y esto y este porque no hacen falta ¿me entiendes? el clicker aquí esto aquí otra roca vale ahora ya que tengo 4 vale ahora ya que tengo 4 hay una cosa con 4 que podía crear aquí va todo bien aquí va todo increíble vale con 4 que es lo que podía crear para arriba del todo voy a mirar este menú se lo podía meter vamos la bóveda infernal la bóveda infernal a 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 24 gemas del infierno o sea te permite tener 24 gemas rojas porque ya lo próximo sería no sé qué sería estoy mirando a ver qué más usa la de estos rojos no que use ese tipo de movidas el cubo ese de vacío raro aquí se ha quedado algo así ahí está este no el reactor de descomposición no porque es de un millón de los otros que esto ya queda vale este el punto de referencia y este y el aniquilador también pero por lo demás vale pues yo creo que vamos a usar ese de 4 la bóveda esa rara pues se han hecho 131.000 de los blancos me queda todavía me queda todavía bastante voy a ir tirando esto de un momento creo que ha salido otro cubo ¿no? ¿ha salido otro cubo? creo que me he perdido para llegar a esto tengo que ver desde aquí pica aquí pica aquí pica aquí y desde aquí va al norte ¿no ha salido otro? alrededor no ha salido ninguno me ha parecido que había salido uno hay que esperar a llegar a 130 y pico mil aquí ¿esto cuánto lleva ya? 18.000 puedo poner a ver necesito de cubos negros necesito y necesito amarillo 131.000 que bueno ahora saldrán unos pocos supongo pira para adentro a eso sí que ha sido otro cubo pero ¿por qué me dan la cara cada vez que sale un cubo? tío no lo veo aquí míralo ah mira ahora ya ahora ya es más fácil pero no veo otro cubo o sea ¿por qué se produce un cubo cada vez que hay algo nuevo en el escenario? bueno llevo 5 a ver esto por aquí esto por aquí esto se ha parado la telecaña estoy pensando que en vez de poner los catalíticos estos de mierda que podríamos poner lo que garantiza bueno lo que lo baja automáticamente tío me faltan cosas tienes que decidir calidad de vida o velocidad es un poco como uff pero a partir de este punto se vuelve muy loco a partir de este punto se vuelve muy loco el juego y he sacado hasta el cubo de vacío que entiendo que será el último cubo alguien que haya jugado sabe si este es el último cubo porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tiene sentido que sean 8 ¿no? porque es divisor de 64 ¿no? 64 64 8 es que no sé por qué me suena que este cubo lo he visto yo en una de las imágenes estas que mirábamos cuando hacíamos miniaturas pues me quiere sonar pero tendría que gastar más cubos amarillos porque si no no puedo sacar esto 131.000 ya tendría para hacerlo ahí la 1024 gemas del infierno del entorno es decir o sea puedo llegar a tener mil y pico gemas verdes ¿no? y ya está vamos a construirlo ¿vale? esto si le doy aquí también gasta cubos amarillos ¿no? pues espérate no gaste todavía no gaste todavía esto tiene que dar un montón de cubos venga que está a punto un millón de cubos rojos 134.000 de cubos azules ¿vale? espérate porque joder voy a tener que rellenar algunos me cago en leche si no no hago nada venga dale que si no avanzamos ¿vale? ¿cuánto le queda esto? le queda todavía la mitad ¿eh? o sea a ver si le queda la mitad vale voy a poner otra vez estos tres porque sí porque sé que los necesito voy a poner estos venga va vamos a ir tirando vamos a intentar pasarnos me va a quedarnos corto vamos a intentar pasarnos de esto necesito solamente 131.000 así que voy a poner esto ya también va a generar ese cubo de todos los colores vale gasta cubo amarillo en tener más cubos cuando ponga esta terminamos ya el capítulo de hoy que yo no sé si era el último capítulo porque realmente está volviendo tan loco tan loco le he dado tanto al juego ¿vale? no sé el juego sé que tiene un final porque me fui a estima a leerlo porque la gente preguntaba lo mismo oye ¿tiene un final el juego? sí tiene un final desconozco cuál es y desconozco lo lejos que está ¿vale? pero ahora que ha salido esto esto tiene pinta de farmeo muy loco 32 cubos hollow de esos otra vez otro cubo voy a subir a ver dónde está el cubo ahí está ahí está llegó 6 ahora tienes que esperarte cada vez tienes que esperarte cada vez está curioso entonces entonces esos cubos tiene que farmearlos y aquí necesita 32 pero dice genera vacío cuando las gemas del infierno se aniquilan con espuma celestial requiere una piedra de hueca genera vacío o sea genera vacío se refiere que genera un cubo de vacío cada vez que reúnes 512 y explota eso te da no sé no sé si es eso vale vamos a ver aquí ya lo puedo poner vale voy a ponerlo aquí por ejemplo y esto permite que ahora tengamos 1024 y ahí está y todo lo que esté por encima de 1024 se desgasta o qué bueno 512 no entiendo muy bien esos 512 a dónde van pero es que no se puede ver cuando explotan los 512 a ver si veo las rayitas verdes salir no lo veo muy bien no sé qué es lo que pasa con esos 512 no sé dónde van es un poco extraño a ver ¿ya ha salido algún edificio nuevo al poner eso? nuevo nuevo que se diga nuevo no parece el reactor el reactor ya lo podría poner soporta fusión controlable de cromalidio y espuma celestial para producir betapilén no puede funcionar cerca de otros reactores celestiales o sea básicamente lo que hace es producir cubos rojos de cubos blancos y cubos celestiales ok ¿qué pasa Triki? muchísimas gracias por ese praimazo ocho meses antes se haya apoyado el contenido un besito Triki buenas tardes muchas gracias por seguir apoyando no veo nada nuevo no veo nada nuevo ahora sí que ya no veo nada nuevo ahora sí que ya no veo nada nuevo esto para acá 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 cinco mil cinco mil cinco mil ni tan mal no me lo da locura me gustaría ver qué es lo que soy capaz de hacer vosotros con estas cosas y con la paciencia necesaria porque reconfigurar esto para que sea lo más óptimo posible pero es yo lo definiría ahora que sé cómo funciona más o menos lo definiría más como un juego puzzle porque no es que simplemente te vaya dando cubos cada vez mejores y solamente no porque siempre vas a necesitar cubos de todos los colores entonces tienes que montarte tú en tu cabeza una fábrica que te vaya dando puzzle de todos los colores es decir gracias a la ciencia ¿no? la ciencia necesitamos siempre cubos amarillos cubos azules cubos negros cubos bueno de todos cubos rojos porque si no no los sacas todos ¿qué ha pasado? ha parado esto no pares entonces es curiosón y ahora me está saliendo por ejemplo cubos rojos mezclados en cubos blancos de espuma de esas lo siguiente sería poner no lo sé reactor lo de que mejora la descomposición pero necesita un millón 500.000 amarillos porque amarillo como estamos en la mierda absoluta es loco es bastante loco esta por ejemplo ha llegado a 8.500 y este 5.000 y pico pues hasta que no haya hasta 17.000 no han empezado a salir los blancos es mucho este juego tiene horitas tiene horitas mira otro cubo acaba de salir este sistema de que salen los cubos así y encima que salgan para arriba me parece un poco raro tengo tres tengo tres pues yo que sé gente un clic más un clic más un clic más pues así al final podemos estar aquí toda la puta vida toda la puta vida está chulo de todas maneras está muy chulo el juego yo creo que es una idea muy sencilla para mí hay ciertas cositas que deberían cambiar para que fuera un poquito más relajante este juego sería perfecto si fuera más relajante no tan estresante ¿vale? para empezar todo esto de los rayitos yendo hacia esto queda muy bonito al principio pero luego agobia eso en el momento que ponen la primera antenita debería de ser opcional y quitar y tal porque yo que sé destruyan los es total no sé no sé lo hace es este juego ligeramente más de tranquis y me parece una absoluta virguería lo ha hecho una sola persona no sé me parece muy chulo me parece muy chulo y también que puedas hacer zoom out estaría chulo en fin gente un clic más un clic más un clic más lo dejamos por aquí espero que os haya gustado esta serie ya no le voy a dar más ¿vale? 64 porque más que nada porque no sé cuánto me queda y son muchas cosas la semana que viene tenemos extensible en Twitch por el tercer aniversario así que ahí jugaremos otras cosas gente un besote muy grande nos vemos en otras series un besote chao